¿Cómo ser tú mismo? Hay personas de varias edades. Unos son jóvenes como tú, y otros son mayores como tus padres o tus abuelos. Esto es bueno, porque el mundo necesita gente de diferente. Los que tienen casi la misma edad pertenecen al mismo grupo. Uno que tiene aproximadamente la misma edad que tú es como tú. Los que tienen la edad de tus padres son iguales a ellos. Uno de tu grupo puede ser un buen amigo, o bien uno que apenas conoces. Y también los de tu edad, que no conoces de nada, pertenecen a tu grupo. Existen varias clases de presión. Empuja uno de tus brazos contra el otro. Eso es presión. La sientes con tu piel y tu cuerpo. También puedes sentir otros tipos de presión dentro de ti, con tus sentimientos. Cuando quieres ganar en un juego o deporte, sientes presión. Cuando deseas aprovechar bien las clases, también sientes presión. Todos necesitamos algo de presión. No le beneficia. Nos impulsa a seguir adelante. Pero la presión no es buena cuando nos empuja en la dirección equivocada. Es normal desear sentirse bien. Hay muchas cosas que ayudan. Una de ellas es sentir que otros te aprecian y quieren estar contigo y piensan que eres una buena persona. Para poder llegar a esto, es natural que quieras gustar a tus amigos. Quizás deseas ser lo que ellos esperan que tú seas. Eso está bien cuando lo que esperan de ti son cosas buenas. Cuando sientes que tienes que ser como los de tu generación y hacer lo mismo que hacen ellos, estás en lo que se llama presión de grupo. A veces tus propios compañeros te invitan a ser como ellos. Pueden decir, hagamos todos esto. O también, si quieres pertenecer a nuestro grupo, tienes que hacer tal cosa. Ahora, algunas veces, puedes sentir presión dentro de ti. Si tus amigos visten de una forma determinada o hablan de cierta manera, te parece que debes hacer tú lo mismo. Incluso aunque no te lo digan. A veces tus compañeros saben que estás haciendo o planeando cosas malas. Por ejemplo, fumar, robar, hablar mal, romper cosas o burlarse de alguien. Pero si consiguen que también otros lo hagan, les parece que está bien. Puede ser que te inviten también a ti para que te unas a ellos. Muchos de los conflictos en que los chicos se meten provienen de ceder a la presión de sus compañeros. Dios te hizo bueno y quiere que seas amable contigo mismo y con tus amigos. De esto depende que el mundo sea un lugar agradable. Si tú sigues a tus colegas cuando pretenden que hagas cosas malas, no eres bueno ni contigo ni con ellos. Cuando te portas bien, estás siendo bueno y amable contigo mismo y con los otros. Hay veces que la mejor palabra que puedes decir a tus amigos es no. Lo que tus compañeros quieren que hagas no siempre es malo. Puede que ellos quieran jugar al béisbol mientras tú prefieres jugar al fútbol. O bien, ellos prefieren jugar a un videojuego y tú quieres ver la tele o incluso hacer los deberes. Entonces se trata de decidir. No insistas siempre para conseguir hacer lo que a ti te gusta. Pero tampoco cedas todas las veces. Los amigos deberían hacer turnos. Los verdaderos amigos te quieren precisamente porque eres tú. Tus compañeros de grupo que te quieren solo si haces lo que ellos quieren no son verdaderos amigos. No te permiten ser tú mismo. Lo único que debes a tus amigos es ser un buen amigo para ellos. No es preciso que actúes como ellos en agradecimiento a su amistad. Hay muchas cosas para las cuales debes estar preparado. De esa forma, cuando ocurre algo, puedes hacer lo que es justo y quedar a salvo. Por ejemplo, es importante saber qué hacer en caso de incendio, si alguien se hace daño o si te pierdes en unos grandes almacenes. Eso significa estar preparado. Tus padres pueden enseñarte estas cosas. También debes prepararte para la presión por parte de tu grupo. Es más fácil que esto ocurra y no lo de hacerte daño o perderte. Cuando los amigos te quieren, está bien. Es muy agradable. Pero no es eso lo que hace de ti una persona buena y valiosa. Tú eres bueno y tienes valor por ti mismo simplemente por ser tú. Siéntete orgulloso de ser tú. Siente la satisfacción de saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Si te sientes así contigo mismo, encontrarás más fácil decir no cuando sea necesario. Si tus compañeros te presionan para que hagas algo malo o que no es bueno para ti, diles No pienso hacerlo. O bien, a mí eso no me gusta. Si te preguntan, ¿por qué? Sigue diciendo, no pienso hacerlo. Es la única razón que necesitas. Sigue repitiéndola. Recuerda que tienes derecho a ser tú mismo. A veces pueden burlarse de ti. Ponerte motes. Esto no es agradable. Pero sabiendo que has hecho lo que debías, te sentirás bien. Mantenerte firme ante la presión de grupo a veces puede hacer que te sientas solo. Pero no es así. Ante todo, Dios está siempre contigo. Pide que te dé valor para hacer lo que es justo. Tal vez tus padres no estén presentes cuando tienes que decir no. Pero puedes comentárselo más tarde. Y eso te ayudará. También puedes hablar con tu hermano o hermana mayor o con un profesor. Busca compañeros que tienen las mismas ideas sobre lo bueno y lo malo. También ellos te apoyarán. Piensa en una roca y piensa en la plastilina. Una roca conserva su forma incluso cuando algo la empuja. En cambio, la plastilina adopta la forma de cualquier cosa en la que se le meta. Es divertido jugar con ella, pero eso no es lo que tú quieres ser como persona. Cuando tú resistes a la mala presión de tus compañeros, actúas como una roca. Conservas tu propia forma, tal como debes ser. Estás siendo fuerte y firme. Y eso te hace sentir bien. Una gran ayuda para hacer algo difícil es sentir y saber que puedes hacerlo. Hacer frente a la mala presión de tu grupo es realmente difícil. Di para ti mismo que puedes hacerlo. Siéntete fuerte con la ayuda de Dios. Contémplate como la maravillosa persona que Dios te hizo ser. Aunque tus compañeros quieran que seas de otra manera. Di para tus adentros. Cuando la mala presión de mi grupo llegue hasta mí, seré como una roca. Luego siéntete orgulloso por ser tú mismo y por haber apostado por lo que tú sabes que es bueno. No olvides compartir este vídeo con tus hijos para que ellos aprendan a ser ellos mismos en cada situación de su día a día. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios. Soy yo mismo. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. No olvides también descargarte el audiolibro gratuito. Los seis pilares fundamentales para aumentar tu autoestima. En este link de la descripción donde dice descarga tu audiolibro gratuito aquí. ¡Suscríbete al canal!